Hola, soy Patricia, la presidenta de la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís. El año pasado, en el 2017, en zonas carenciadas de Loma de Zamora, como Ingeniero Uge, Fiorito, hicimos un censo de que cada 10 animales, 3 son maltratados. Nos referimos al maltrato, no solamente que no les dan agua ni comida, que los tienen hacinados en un lugar donde conviven 20, 30 animales sin poder mover, sino maltratados en el sentido de tenerlos atados, sin una cuchas, durmiendo en la intemperie, flacos, esqueléticos, donde también hay animales que les pegan, los lastiman y, bueno, les dan patadas. Esa es la cuestión donde, lamentablemente, vivimos a diario y, bueno, es la realidad que nos está pasando, al menos en Provincia de Buenos Aires. Estamos en contra del maltrato animal y necesitamos ayuda gubernamental para que esto cambie la historia y que realmente que maltrato a un animal tenga una pena de prisión. Gracias.